Hola gente, ¿qué tal estáis? Brokebillen, yo soy Irre y bueno, debido al gran número de comentaristas, por decirlo de alguna manera que me han comentado en el vídeo del top jugada diciendo que ellos quieren comentar el top jugada pues bueno, me he decidido abrir un nuevo top, ¿vale? va a ser un top troleo, como habéis visto en el título y bueno, pues si queréis ya empezar a mandarme los clips de troleos que tengáis por ahí y bueno, lo único que tenéis que hacer es subir vuestro clip o vuestro troleo a... vuestro troleo a Youtube, como es obvio y me lo pasáis por un mensaje privado de Youtube con el asunto top troleo así que bueno, en cuanto a los comentaristas pues agregarme Skype o decírmelo por mensaje privado también vale, decirme Dani, pues yo quiero comentar el top troleo y más adelante, cuando ya reúna todos los clips necesarios para un buen top troleo, ¿no? seguramente, no sé si va a ser de 5 tops a lo mejor son de 3, porque a lo mejor hay menos cantidad de clips, ¿no? que en un top jugada así que bueno, haremos pruebas, haremos unas pruebas con los comentaristas a ver cuál es el que comenta mejor y el que... yo que sé el que mejor... el que mejor lo hace, ¿no? el que... el que más maneras tienen de ser comentaristas de un top troleo y entonces ya elegiremos al que mejor lo haga, como acabo de decir así que nada chicos, eso, lo dicho si tenéis clip de top troleos, no dudéis en mirármelo, ¿vale? con el asunto top jugada y los comentaristas a poneros en contacto conmigo así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo dadle a like, suscríbete y nos vemos en la próxima adiós